Quiero compartir esta información muy importante de medicina natural. Es para los vómitos y diarrea y te ayuda con tu situación intestinal. Vas a añadir manzanilla, orégano, anís estrellado y albahaca. Esto lo dejas hervir y luego lo vas a colar y te lo vas a tomar con honey, con miel de abeja. Es todo natural, yo lo hago por muchos años y por eso lo estoy recomendando completamente natural. Y se lo doy a mis hijos desde que estaban bebecitos de un añito. Se les doy cuando tienen diarrea, vómitos y verdaderamente que se recuperan rápidamente. Espero que puedas compartir esta información con todos tus seres queridos. Bendiciones. Bendiciones.